¡Suscríbete! Creo que no he nacido para ser enfermera. Quiero que seas honesta conmigo. ¿Tú crees que algún día llegaré a ser una buena enfermera? ¿Estáis ahí? ¡No os oigo! ¿Estáis ahí, Digicrafters? ¡Sí! ¡Genial, estáis ahí! Es sorprendente cómo las tecnologías y las metodologías de aprendizaje innovadoras nos hacen más fácil entender cualquier cosa. Robles ha encontrado el microfilm y es peor de lo que pensábamos. ¿Dónde está ahora? Regresando a Izcaray, ha quedado con la jueza para entregárselo. Necesitamos a las dos mujeres. Envíe el mensaje. ¡Tú, te vienes conmigo! ¿A dónde me llevas? ¡Ni una palabra más! ¡Joder! Yo también me alegro de verte, guapo, ¿no? Yo pensaba que venías a quemar toxinas, perder peso, controlar el colesterol... ¡Vamos a respirar a gusto! ¡Y no desperdiciemos un rollo guapo si no surge! Oye, chicas, ¿y la nueva nos parece que ha exagerado un poco? Una enchufada. Para ver si sigue o no. A lo mejor hacen cambios que nos afectan a todas. Cierra o no, yo voy a tener que dejar de trabajar. No es por eso. Es que me caso. Sí, voy a decírselo. Gracias, Clara. Rebeca, tus papeles para el traslado ya están en el despacho del director. Gracias, Laura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!